Hay rumores de guerra Hay rumores de guerra Ya no hay enemigo que se aguante aquí Yo vengo con el gigante Del ejército somos representantes Hay rumores de guerra Ya no hay enemigo que se aguante aquí Yo vengo con el gigante Del ejército somos representantes He hecho a quien llegó, linaje escogido Armado en escenario con la espada de doble filo Ten cuidado, venimos preparados Nominados a los soldados a fuego bien armados Venimos a la guerra con él Él nos protege con su poder Quien acabe contra mí No temeré Su palabra lo dice Ya tú sabes cómo es Estamos preparados para la batalla Seguimos bien confiados Que Jesús nunca falla No tire la toalla El gigante no te falla Sigue pa' delante Seguimos bien confiados Yo estoy loco Con Cristo loco loco Quiero estar contigo Que seas mi amigo Yo estoy loco Con Cristo loco loco Quiero estar contigo Que seas mi amigo Hay rumores de guerra Ya no hay enemigo que se aguante aquí Yo vengo con el gigante Del ejército somos representantes Hay rumores de guerra Ya no hay enemigo que se aguante aquí Yo vengo con el gigante Del ejército somos representantes Se formó la revolución con el ejército de Dios Debe el escogido en la monta con mucho flow Venimos a fuego Toma ya tu decisión Hay rumores De guerra alcanza ya la salvación Le hablo a ti para un lado Vengo yo sin pelo Cuando entro a Cristo canto en los cielos Estoy haciendo un asunto Oíste ya no te pase delito Porque el ejército siempre para guerra Está listo Con un flow Con mucha unción Más Linaje escogido se reporta una vez más Con un flow Con mucha unción Más Linaje escogido se reporta una vez más Vente únete A este equipo de la salvación A más y corre pa' que seas un campeón Vente drifting Quiero tener comparación Vente segundo ram por la real institución Hay rumores de guerra Ya no hay enemigo que se aguante aquí Yo vengo con el gigante Del ejército somos representantes Hay rumores de guerra Ya no hay enemigo que se aguante aquí Yo vengo con el gigante Del ejército somos representantes Tú sabes Tú sabes Linaje escogido Del Icapsi Y Johan A Óscar en la consola A los paredes del vino A otros niveles La real institución Tú sabes Linaje escogido Y en la consola a los paredes del vino A los paredes del vino A los paredes del vino Gracias por ver el video